El conocimiento astrológico está codificado, contenido en el Zodíaco. El Zodíaco es un artefacto, es un invento, es algo que en algún momento, hace 5000 o 6000 años, o quizá más, inventaron los pobladores, los pueblos del Mediterráneo Europeo Oriental. Caldea, Egipto, los fenicios, los pueblos que ocupaban el sector oriental del Mediterráneo. Ese invento, el Zodíaco, contiene, resume, todo el saber astrológico. Es un artefacto para orientar la vida. Todo lo que los astrólogos hacemos surge del Zodíaco. No hay otra cosa. Es muy sencillo. Además, el Zodíaco, en cierto modo, lo conocemos todos. Todos sabemos lo que es el Zodíaco. El único problema es que no sabemos que lo sabemos. No nos damos cuenta que lo sabemos. Aprender Astrología consiste, simplemente, en sacar a luz el Zodíaco, que es algo que hace miles de años que ya tiene la humanidad de alguna manera inconsciente o semiconsciente. Entonces, estudiar Astrología, por un lado, tiene cierta dificultad, pero por otro lado es sencillo, porque uno no aprende nada nuevo, sino que hace consciente un saber ancestral que ya tenemos. Y ese es el valor interesante que tiene. Es un conocimiento que atraviesa los siglos, es la ciencia más antigua y sigue plenamente vigente al día de hoy. A pesar de que la cultura occidental tomó ciertos caminos que se separaron hace 200 o 300 años, sin embargo, ya ante la crisis de toda esa línea que tomó la época moderna, se está volviendo otra vez al Zodíaco y se está buscando otra vez orientación y guía en este artefacto que inventaron hace 5 o 6 mil años quizá los egipcios o quizá los caldeos. Parap, parararara, parap, pararararara, la casa.